Y el estudio de consulta a Mitofsky de Telecorporación Salvadoreña también refleja aspectos en temas electorales. La población ya muestra una preferencia política y la simpatía por un virtual candidato por cada partido, esto de cara a las próximas elecciones presidenciales. En la medición que hace la firma encuestadora Consulta Mitofsky y Telecorporación Salvadoreña, el partido Arena arranca con una ventaja en la competencia electoral para las elecciones presidenciales del 2014. Al obtener el 36% de preferencia contra un 26% del FMLN. Y en este año el principal evento se llamó electoral. Arena tiene un gran triunfo y está ahorita montado en la cuesta de la ola y está 10 puntos arriba Arena del Frente, 36-26. Va a partir con una ventaja, le va a alcanzar, pues quién sabe, porque también en 2008 llegó a tener 11 puntos de ventaja. Y no ganó, los candidatos importaron. De acuerdo a Roy Campos, el candidato podría definir el próximo resultado de las elecciones. Y en este sentido, el estudio también preguntó sobre qué personas podrían convertirse en candidatos presidenciables. Aunque en los resultados se mencionan candidatos que no se encuentran en algunos partidos políticos, son menciones espontáneas que brinda la población encuestada. Los saldoreños están como dibujando la boleta electoral, porque les pregunto, a ver, ¿quién te gustaría que fuera el candidato de Arena? A ver, ¿quién te gustaría? Y aparece el primer Norman Quijano subiendo en tres meses. O sea, su triunfo electoral... ¿De febrero a mayo subió? Subió de 24 a 36. Luego, ¿y quién te gustaría que fuera el candidato del Frente? Y entonces, igual pasa algo parecido y brinca hacia arriba Óscar Ortiz, también después de su triunfo, brinca Óscar Ortiz y los demás se mantienen, Salvador Sánchez Serena en segundo, Jorge Chafik, etc. Pero Óscar Ortiz se coloca con una gran ventaja sobre los demás. Y en el caso, ¿quién te gustaría que fuera el candidato de Gana? Tony Saka aparece como el único y Will Salgado en segundo lugar se mantiene. Ojo, en el caso de Tony Saka, aparece en segundo lugar como de Arena y en primer lugar de Gana. El estudio también midió el apoyo de la población en cuanto a que la persona que se postura a la presidencia sea una mujer. Y vemos que no está tan lejano. 49% dijo hombre, 41 mujer. No es tan lejano. O sea, sí hay una preferencia. Y siendo la única mujer que está anotada, sí hay una... O sea, hay un nicho ahí. Hay un nicho de que 41 dijo preferiría que fuera una mujer. O sea, sí hay un nicho. Por el momento, ningún partido ha postulado oficialmente a un candidato hombre o mujer. Sin embargo, algunos ya han confirmado que estudian algunos nombres. José Eduardo Sánchez para Tele2.